A través de los comentarios de cada uno de los temas más importantes de la nación dominicana. Iniciamos con la participación de Calil Michel Presbó. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembro una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido Rodríguez. León Doñizabel, mis compañeros de Inside y Outside de Gavira. Y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, sin dudas lo más importante que ha acontecido en República Dominicana en las últimas 24 horas fue esta sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en donde se van a seleccionar los jueces faltantes para el Tribunal Constitucional, una de las altas tres cortes en República Dominicana. En el marco de esto no podemos soslayar que lo que ha concitado la atención es el match, si se puede llamar de esta manera, desatado entre la magistrada procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la aspirante a sustituir, pues, a uno de los salientes, la doctora Cecilia Badía, jueza. Y definitivamente, aparentemente el tema fue por las tres causales. Sin embargo, yo digo que en efecto, lo que pasó allí fue que la magistrada Germán Brito defendió nuestro derecho a pensar, a creer y a decidir. Me explico. El Tribunal Constitucional que viene como resultado de las mesas de trabajo y de la Constitución reformada en el 2010, que a decir de muchas de las más avanzadas, pues tiene su fundamento en la Ley 137.11. Su objeto fundamental es conocer de la constitucionalidad en el marco de acción directa de todos los procesos, incluso de las decisiones jurisdiccionales. En este contexto, la revisión y la sustitución de sus miembros, que se da de forma alternada para que se mantenga la continuidad de la experiencia, que está consignado en su artículo 11 de su ley orgánica, se da a través del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura recuerden que fue a partir de la crisis electoral de 1994, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez impuso dentro de las condiciones de negociación este órgano supraconstitucional a los fines de poder establecer lo que era la decisión o la selección de los jueces, sacándole esa prerrogativa al Senado de la República. Total, que a partir de la Ley 138.11, que es la que norma orgánicamente su accionar en el artículo 2, establece la composición de este Consejo y sacó, pienso yo, la decisión del Senado al Presidente de la República, porque al final la concesión está que lo componen Presidente de la República, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, un senador representante de la segunda mayoría que no sea del Presidente del Senado, un diputado de la segunda mayoría que no sea de la bancada del Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez designado por la Suprema Corte de Justicia que será secretario y el Procurador General de la República. Como se ve, la Presidencia o el Poder Ejecutivo tiene mayoría, por vía de consecuencia, designa a los miembros que quiera prácticamente. A partir de ahí, viene el proceso de la designación, y ya Fernando Ramírez me comentaba, de los cinco jueces a sustituir. Ahí está el tema del magistrado Milton Rey Guevara, Rafael Díaz Filpo, Elino Vázquez, Víctor Joaquín Castellano, Pedro Justo, entre uno más que me falta. Evaluación de los jueces. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un juez para poder postular como aspirante al Tribunal Constitucional? Ser dominicano o de origen dominicano con más de 35 años, el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, y tener más de 12 años de ejercicio de manera ininterrumpida en la carrera. Algo importante, ¿cuáles son las aptitudes para un juez? Un juez tiene que tener apertura, tiene que tener ponderación y reflexión. ¿Cuál es el papel del juez? El juez tiene que interpretar la ley. El juez debe discernir y el juez debe de sancionar. ¿Cuál es la capacidad que tiene que tener un juez? Primero, conceptualizar. Segundo, sustentar lo conceptualizado. Y tercero, decidir. En el marco de eso se da este match porque el mecanismo determinado es un careo, es un cuestionario público de cara al país. Y ahí entra el asunto. Viene el tema de las tres causales, que es cuando, tres causales por el tema del aborto, que es cuando el embarazo no se compadece con el tema de la vida, cuando es fruto de violación incesto, o si no, cuando tiene un nivel de riesgo para la vida con la madre. Miriam Germán Brito le pregunta puntualmente en el marco de este criterio al aspirante Cecilia Abadía, lo siguiente, cito. Deduzco que usted justifica que un embarazo, que significa un peligro de muerte, se continúa al término, y que el fruto de esa violación, la víctima tenga que cargar o arrastrar con eso. ¿Usted considera eso adecuado? Cecilia Abadía responde. Hay demasiados intereses envueltos. Usted me puso el ejemplo de violación. Voy a poner un ejemplo y a contestar con otro ejemplo. El tribunal donde yo trabajaba en Santiago, un caso de incesto donde un padre violó la hija. Y el niño es su hijo y su nieto, y su madre también es su hermana. El señor está preso y los niños están, y las familias están felices con el niño. Yo de hecho soy pro vida. Y ahí es donde está el punto. ¿Cuál es la lectura? No es un debate por las tres causales. Es un tema de derecho a pensar. Es un tema de derecho a creer. Es un tema de derecho a decidir. Y me explico. Derecho a pensar. Miriam Germán Brito pregunta sobre el criterio si es adecuado. La magistrada difiere la respuesta a un caso peor. Entonces, en virtud de sus pensamientos, que ella no dio respuesta, pues ella, Miriam preguntó, y ella contestó. Entonces, cada cual tuvo derecho a pensar sobre el particular. Nadie pensó por nadie ahí. Todos pensaron. Pero algo más. Derecho a creer. El fundamento de este conflicto, de las malditas tres causales que siguen siendo motivo de muerte de nuestras mujeres dominicanas, es la religión, no la creencia ni la fe. Yo soy un hombre profundamente convencido de la fe y practicante. Pero una cosa es la fe y otra cosa es la religión. En el marco de eso, ella se confiesa. Pro vida. Ciertamente tiene sus criterios católicos arraigados. La magistrada Miriam Germán Brito, evidentemente, tiene otros criterios de fe o de creencia. En el marco de esto, incluso, otro aspirante, Dante Alberto Almonte, dijo, bueno, fuera que tengamos un tribunal constitucional apartado de toda religiosidad, porque así se garantizaría la verdadera imparcialidad. En virtud de sus creencias, Miriam tuvo el derecho de preguntar y la magistrada tuvo el derecho de responder. Nadie puede obligar a otro a creer. Entonces, evidentemente, Miriam Germán Brito defendió nuestro derecho a creer. Finalmente, el derecho a decidir. El relato que hace la magistrada Cecilia de Santiago, evidencia que aunque el padre fuera el abuelo a la vez y la madre fuera la hermana a la vez, tuvieron la capacidad de decidir tenerlo. Nadie decidió por ellos que tuvieran no tenerlo. Entonces, en el marco de eso, la vida se trata de decisiones. Y nadie debería de decidir por nadie. Porque al final, la fe no se impone, la fe se decide. Jehová te da el libre albedrío y te da la opción de tú seguirle en el marco de tus convicciones por tu decisión. Si no lo decides, no entras al reino de los cielos. En virtud de eso, Miriam Germán tuvo derecho a preguntar cómo ella decidiría y ella tuvo derecho a responder cómo decidiría. Miriam Germán defendió nuestro derecho a decidir. Por eso reflexiono diciendo que esta sesión del Consejo Nacional de la Magistratura nos mostró no solamente de qué están hechos y compuestos los jueces que aspiran a decidir en los tribunales, sino cuál tipo de marco normativo en un derecho proteico es que tenemos que utilizar como vía para llegar al país que queremos. Porque independientemente de lo que de allí pueda salir, Miriam Germán Brito defendió nuestro derecho a pensar, nuestro derecho a creer y nuestro derecho a decidir. Ahí se los dejo. Llévatelo cundo. Llévatelo cundo.